... Buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública. Por supuesto, la noticia, lamentablemente, más importante del día tiene que ver con el choque de trenes en la línea Sarmiento en Castelar. En minutos vamos a dedicarnos, por supuesto, de lleno a este tema, a todo lo que se ha avanzado durante el día y cómo sigue este terrible choque que ocurrió esta mañana allí en Castelar entre dos trenes de la línea Sarmiento. Por supuesto, tendremos más información del mundo, de la Argentina y en el ámbito del deporte, Gabriela Previtera, ¿cuál es el título? Y los hinchas de Ríos pueden comenzar a ilusionarse con la vuelta de una historia importante, la vuelta de Aymar, de Pablo Aymar. Cuando parecía imposible, parece que todo se reflotó. En un rato les vamos a contar. Bien, nos metemos ahora sí en el comienzo de este programa y, por supuesto, como decíamos, lo más importante es que hubo que lamentar hoy tres muertos, 315 heridos por el choque de dos trenes en la línea Sarmiento en Castelar. Tenemos un móvil con Julieta allí desde el lugar donde ocurrió el choque. ¿Cuál es la situación ahora, Julieta? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Y me gustaría arrancar contándoles una noticia solidaria que nos hace bien a todos. Un grupo de jóvenes de la Iglesia del Salvador, de aquí de la zona, se acercó con comida caliente para el centenar de personal de la Jandarmería y de la Policía Científica que está trabajando en este lugar. ¿Qué pasa? Ahora se redobló el personal que está participando de este operativo para poder desenganchar los dos vagones porque quieren que esté todo previsto para comenzar a trabajar mañana a primera hora de la mañana que el servicio se normalice. Hasta ahora lo que se hizo fue sacar muchas fotos con lo que tiene que ver con el sistema de rodamiento y de frenado de ambos vagones. También hicieron otro repaso con los perros rescatistas de la Policía Federal en todos los vagones, donde venía gente y donde no había también. Ahora se espera que durante toda la noche continúen los trabajos, porque repetimos, es un trabajo de hormigas el que están haciendo acá. Cada paso, cada detalle que se está llevando adelante tiene mucho que ver con la ingeniería y tiene mucho que ver también con cómo llevan adelante este trabajo. Bien, muchísimas gracias, Julieta. Recordemos entonces que hay 24 horas de suspensión del servicio del Sarmiento. Esto lo decidió el Ministerio de Transporte para dar lugar a que la justicia investigue y avance en investigar, perdón por la redundancia, saber cuáles han sido las causas de este choque. Para poder ayudar con los pasajeros que obviamente no van a poder abordar el servicio, se va a disponer de 150 micros para hacer el mismo recorrido que hace el ferrocarril. Vamos a ver algunos testimonios de lo que ocurría esta mañana. Sentimos un terrible impacto de atrás. Volaba, la gente volaba. Recuerdo que estaba yo sentada y de repente un impacto que nos fuimos todos hacia adelante. Se cortó la luz y la explosión como si fuera un choque y volamos para todos lados. El accidente se produjo a la 7.07 y ambos trenes llevaban pasajeros. Una de las formaciones fue embestida por otra que circulaba en el mismo sentido a la altura del paso a nivel Zapiola, entre las estaciones Morón y Castelar. El último que chocó el de atrás que venía y se me cayó una señora, pero gracias a Dios pudimos sacar una par de gente. ¿Y el resto de la gente qué viste? Había una señora atrapada entre los asientos y mucha sangre, corte de cabeza, impresionante. Pero bueno, gracias a Dios la estoy contando y la estoy viendo de vuelta. Pero con suerte alguna gente pudimos bajarla y lamentablemente quedó un señor atrapado entre el furgón y el otro que estaba adelante. La esta hice nomás, después no sé más nada. ¿Dónde estabas la cámara? En el tercer balón estoy. ¿Qué pasó? Ni idea, ni idea. ¿Qué fue? Fue un golpe y listo. En tanto a la justicia, se dispuso la detención de los dos motorman y sus acompañantes, que permanecen incomunicados. Se trata de Raúl Ahumada, Gabriel Di Paola, Daniel López y Pablo Suárez. La empresa concesionaria, que es la unidad de gestión operativa de las líneas Mitre y Sarmiento, sostuvo que el tren había sido reparado en marzo. Por la mañana, delegados de la línea Sarmiento habían denunciado una falla en el sistema de frenos. Lo que ha circulado es que había denuncias respecto del tren que viene por atrás, que tenía problemas de freno. Las pericias, obviamente, darán muy claramente los motivos de la tragedia. Si efectivamente el problema fue que no frenaba, realmente no va a haber ningún tipo de explicación para que esto haya vuelto a pasar. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, habló sobre este tema. Dijo que los frenos de la formación eran nuevos. Informó también que el control de la alcoholemia de los motormans había dado negativo, que deseaba y le parecía fundamental, de ahora en más, trabajar con discreción sobre la información y permitir que la justicia determine cuáles son las responsabilidades. La última información que se conoce es que el día de mañana los dos motormans seguirían detenidos y van a ser indagados por la justicia y que sus asistentes serían liberados. Vamos a ver lo que decía hoy el ministro del Interior, Florencio Randazzo. A partir de que esta formación salió de la estación Morón, el registro del GPS indica que la velocidad siempre fue en forma ascendente. Antes de chocar pasó por una señal amarilla que lo obliga a desacelerar. Aunque al contrario, como les decía, el registro del GPS indica que la velocidad siguió en ascenso. Posteriormente, antes también de chocar, no se atendió dos señales que se llaman a peligro, que indican que debe detener el tren. También según el GPS, que es una información objetiva, el tren siguió en velocidad ascendente. Esta es esta información que yo les voy a entregar a cada uno de ustedes para que dispongan desde la salida del tren, minuto a minuto, cómo fue las velocidades, ¿sí? Desde que salió de 11, parando en Flores, en Liniers, en Morón, con total normalidad, hasta que a plena velocidad se produce la colisión. Por último, quiero decirles que hemos tomado la decisión de convocar especialistas de las distintas universidades para que trabajen conjuntamente con la Comisión Nacional de Regulación del Transporte con el objetivo de colaborar y saber qué fue lo que pasó hoy en inmediaciones de la estación Castelar. De los 315 heridos del choque, 32 permanecen internados y 5 en terapia intensiva. De los 68 pacientes, en este momento han quedado internados 12 pacientes. De los 12 pacientes hay 3 que su cuadro es más complejo, más grave. Uno de ellos es el chico que había comentado antes que fue operado de una fractura expuesta de rodilla con una oclusión arterial. Este chico está en este momento en terapia intensiva. El resto de su organismo está bien y la pierna está evolucionando por suerte bien. ¿Qué ocurre con los otros dos pacientes que están graves? Uno de los pacientes es también un traumatizado con fractura expuesta de fémur y de pierna. Además de tener una luxación de hombro que está evolucionando bien, pero es un cuadro complejo por la gravedad de las fracturas. La paciente es un traumatismo de tórax, una mujer de unos 60 años aproximadamente de edad que se le colocó un drenaje en el tórax por un neumotórax. Y bueno, estamos esperando la evolución, estamos observándola nuevamente porque probablemente tengamos que ver si hay que reintervenir o no. Bien, allí el parte médico de uno de los hospitales donde fueron atendidos los accidentados. Recordemos, son 32 los internados todavía y 5 que están en terapia intensiva. Por supuesto, sabremos en las próximas horas cómo evoluciona. La presidenta Cristina Fernández se refirió al choque de los trenes y se solidarizó con las familias de las víctimas. No puedo dejar de mencionar en primer término a mi solidaridad, mi acompañamiento y también mi dolor para las tres familias que en lo que pasó hoy a la mañana, que no quiero ponerle todavía un nombre porque quiero esperar que la justicia determine exactamente qué fue, perdieron la vida, como así también a los familiares de todos los heridos, de los internados que están graves. Y la verdad que además de la solidaridad y del dolor, también tengo que decirlo, siento un poquito de bronca e impotencia, porque la verdad que estamos poniéndole todo, no solamente en materia de muchísimos recursos económicos, inversiones, sino también en tiempo, en recursos humanos y que pasen cosas como esta, la verdad que nos duelen a todos. Bien, cambiamos ahora un poco la información, vamos a tratar otros temas. La justicia condenó al expresidente Carlos Menem a siete años de prisión por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Recordemos que actualmente Carlos Menem tiene fueros, se ha pedido el desafuero y también se anunció desde la defensa de Menem que se recurrirá a la Corte Suprema de Justicia. Es el primer expresidente de la democracia condenado a prisión efectiva. Como agravante, el tribunal en lo penal económico 3, tuvo en cuenta que con esa maniobra Menem dañó la imagen internacional del país y puso en riesgo la vida de los cascos azules argentinos, que estaban en la ex Yugoslavia separando a croatas y serbios. Si bien el fiscal había pedido ocho años de prisión para el expresidente, el tribunal consideró que tiene 82 años y un precario estado de salud para bajarle la pena a siete. No obstante Menem, el primer presidente democrático en recibir una condena no irá a prisión, ya que como senador tiene fueros y solo la Cámara Alta está en condiciones de decidir si se los retira para hacerlo cumplir la pena. Al dictar su condena, los jueces consideraron que en el tráfico ilegal no solo se enviaron armas de fuego, sino también cohetes Pampa y misiles antitanques y que en el contrabando hubo un propósito de lucro. En el juicio se comprobó que durante el gobierno de Menem se traficaron 6.500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia violando leyes nacionales e internacionales. Entre los otros condenados por el fallo, se incluye a Oscar Camilión, ministro de Defensa, en momentos en que ocurrió el ilícito, a quien el tribunal sentenció a 5 años y 6 meses de prisión. Menem y Camilión son los dos máximos funcionarios imputados en una causa que tiene otros 16 acusados. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó hoy tratar por razones de urgencia la causa sobre la elección popular de los integrantes del Consejo de la Magistratura al declarar admisible la vía del persaltum a la que recurrió el gobierno nacional en respuesta al fallo de la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría, que declaró inconstitucional el punto de la reforma judicial que promueve la elección de los consejeros por medio del voto popular. Ángeles Rawson fue despedida por familiares y amigos en el cementerio privado Jardín de la Paz de Pilar mientras la justicia realizaba un nuevo allanamiento en su casa donde se encontraron las zapatillas blancas y el morral que había llevado a la clase de gimnasia a la mañana, con lo que los investigadores confirmaron que la chica de 16 años había regresado a su casa. Este hecho fue corroborado además por las cámaras de seguridad de un edificio vecino que no la muestran, saliendo nuevamente de la casa. Ahora, las pesquisas investigan otras cámaras de seguridad para determinar si Ángeles volvió a salir en otra dirección, lo que impidió que fuera captada por las cámaras vecinas ya mencionadas. Lidia Papaleo declaró en la causa por papel prensa. Hoy me acordé que el día de mi secuestro, al mediodía, una persona que representaba, era un abogado muy conocido, Sofovich, que representaba a Clarín, me dijo, usted ahora de acá, estábamos en Callao, en Córdoba y San Martín, creo que es la calle, me dijo, usted de acá, váyase al barco, deje a su hija, que después alguien se la lleve, pero váyase ya, no me dijo va a desaparecer esta noche. Pero realmente, ahora entiendo que él sabía todo esto, yo ese día lo viví como una gran amenaza, otra más. Lidia Papaleo declaró ante el juez federal Julián Ercolín, en la causa que se investiga la apropiación de papel prensa como delito de lesa humanidad cometido durante la última dictadura militar. Esto, desde mucho antes, se fue preparando y la muerte, que estuvo muy bien seguramente calculada, todo lo que pasó a partir de ese desencadenante, fue lo que llevó a que se apropiara un bien que era para el país, por un precio vil. La presidenta Cristina Fernández recibió esta noche en la Casa de Gobierno al presidente electo de la Asociación Mutual Israelita Argentina, Leonardo Melnitsky, quien fue presentado a la jefa de Estado por el titular saliente de la entidad, Guillermo Borger. Más temprano, la presidenta presidió un acto por el primer año del Plan de Construcción de Viviendas Procrear, a donde también, como vimos antes, hizo referencia a la tragedia de Castelar. Y ahora tenemos mucha más información en este picado de noticias. Inspectores de la Administración Federal de Ingresos Públicos allanaron sedes de Racing, Independiente, San Lorenzo y la Asociación del Fútbol Argentino en el marco de una causa que investiga irregularidades en la transferencia de jugadores y triangulaciones en los pases. El Banco Central aclaró que con el Certificado de Depósito de Inversión, CEDIN, se podrán adquirir electrodomésticos o cualquier otro producto, pagar viajes al exterior o cancelar deudas, aunque destacó que para hacerse de dólares billetes tiene que usarse en una operación inmobiliaria. El director nacional electoral, Alejandro Tulio, reiteró que las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de diputados y senadores no están cuestionadas, por lo que se realizarán el 11 de agosto, más allá de la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia sobre el Consejo de la Magistratura. Bien, hasta aquí el primer bloque de este resumen de noticias. Nos vamos a un corte muy, muy chiquito y ya volvemos con mucha más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!